Esta canción se la queremos dedicar al ídolo, al héroe, aquel hombre que podía ser que los ritmos se sentara frente al televisor y eran sus saltos, sus maniobras, el hombre detrás de la máscara planteada ... ... Todo de todos, los de allá, siempre lo iban a ver a la Cipria... Toda la gente lo quería Porque ni las boñas no mal el podía De persona que hizo fama mundial Las ven el cabachó de especial de acordar Me acuerdo que mi abuelo me contaba de él Con su cama plateada y su máscara también ¡Sacó! ¡Sacó! No es pesada, es vero macho Y a todas las que me has amareado No te atrevas a ver tú Porque tú te atreves que vas a morir Rampa, 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 rampa Rampa, rampa, rampa Rampa, 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 rampa Alguna de tus cabezas te van a atrapar De la huracra ranga no te vas a escapar Desde la trífera tú tal vez volar De la lucha y tus piernas no miran pasar Salto 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 El brillo de su capa nos va a deslumbrar, a todos los juntos nos va a ganar En el cuadrilatero se puede contar, el uno, dos, cinco es cuando llegas afuera ¡Santo! Este santo es mero macho, ya todas las bocas han maleado No te llevas a destruir, porque si no te atreves te vas a morir Y esta fue la historia del santo